Ande yo caliente y ríase la gente Ande yo caliente y ríase la gente Traten otros del gobierno del mundo y sus monarquías Mientras gobiernan mis días, mantequillas y pan tierno Y las mañanas de invierno naranjada y aguardiente Y ríase la gente Coma en dorada vajilla el príncipe mil cuidados Como píldoras dorados Que yo, en mi pobre mesilla, quiero más una morcilla que en el asador reviente Y ríase la gente Cuando cubra las montañas de plata y nieve el enero Tenga yo lleno el bracero de bellotas y castañas Y quien las dulces patrañas del rey que rabió me cuente Y ríase la gente Busque muy en hora buena el mercader nuevos soles Yo, conchas y caracoles entre la menuda arena Escuchando a Filomena sobre el chopo de la fuente Y ríase la gente Pase a medianoche el mar Y arda en amorosa llama Leandro por ver su dama Que yo, más quiero pasar de yepes a madrigar la regalada corriente Y ríase la gente Pues amor es tan cruel Que de píramo y su amada Hace tálamo una espada Dos se junten ella y él Sea mi tisbe un pastel Y la espada sea mi diente Y ríase la gente